Hola, buenas noches. El Gobierno de Coalición ha aprobado hoy el ingreso mínimo vital. Es una prestación que supone una medida de justicia social y que va a beneficiar también la eficiencia económica en nuestro país. Creemos que es una medida histórica que va a beneficiar a muchas personas en una situación muy mala que estamos viviendo ahora mismo. Se estima que van a alcanzar 850.000 familias que están en riesgo de pobreza y esto supone aproximadamente 2,3 millones de personas que se beneficiarán de esta medida, de los cuales el 30% son menores. En función de las rentas de cada hogar y del número de miembros que lo componen, la cuantía va a oscilar entre los 462 euros y los 1.015 euros. Además, tiene un complemento de 100 euros para las familias que son monoparentales, que solo tienen madre o padre esa unidad familiar. Será compatible con otras rentas de inserción autonómica y con ingresos laborales, siempre y cuando no supere el umbral que se ha establecido según las características de cada hogar. Además, la primera vivienda queda fuera para el cálculo del patrimonio que se va a hacer para poder acceder a esta prestación. La van a poder solicitar personas que tengan entre 23 y 65 años, que lleven al menos 3 años, constituidas como hogar propio. Pero habrá excepciones, por ejemplo, para aquellos unidades familiares que no lleven este requisito de los 3 años o que no tengan cumplido los 23, pero sí tengan menores a su cargo. También solicitantes de asilo o víctimas de trata de explotación sexual o de violencia de género. Se va a poder solicitar a partir del 15 de junio y se va a conceder con efectos retroactivos desde el 1 de junio. Además, durante el primer mes se va a aprobar automáticamente la prestación para 100.000 hogares que ya están identificados por la Seguridad Social y que, como se sabe ya que cumplen los requisitos, no va a ser necesario que estos los soliciten. Esta medida lo que hace es tejer una red de seguridad que también resultará clave para la recuperación económica tras esta pandemia, ya que el dinero que le llega a estas familias no se va a ir a un paraíso fiscal, no se va a ir a comprar acciones de no sé qué empresa y no se va a utilizar para especulación, sino que va a terminar reactivando la economía en la tienda de enfrente, en el bar de la esquina y en los pequeños y medianos comercios de nuestras ciudades, por ejemplo, de Ronda. En este sentido, creemos que esta medida es de justicia social, porque hay muchas familias que nunca han salido de la crisis, que han estado en crisis incluso cuando estábamos en época de bonanza económica, nunca han conseguido un empleo digno y, en este sentido, lo que se hace es garantizar las necesidades esenciales de todas las familias. Es un suelo mínimo de dignidad que se le da a todas las familias, por encima del cual la gente, con su esfuerzo o con su suerte o con lo que sea, puede mejorar su situación, pero el que se quede atrás tendrá este mínimo de calidad de vida. También es una medida, como decíamos, de eficiencia económica, porque todo el dinero que se destina a estas familias va a fomentar el consumo interno, tan importantísimo es ahora que están, por ejemplo, volviendo a abrir los bares, pues es importante que haya gente con un euro en el bolsillo para tomarse un café. Y, en este sentido, no creemos que sea mejor reparto de nuestros impuestos que ayudando a las personas que menos tienen que puedan reactivar también el consumo de nuestras pequeñas y medianas empresas. Es indiscutible que va a ayudar a reactivar la economía. Hay algunas de las conclusiones que nos gustaría decir. Es que hoy es un día histórico. Desde organizaciones de izquierda, de colectivos sociales y de muchas entidades, se ha venido trabajando durante muchísimos años por la creación de una renta básica, de una renta activa, de un ingreso mínimo vital, de un recurso que tiene muchos países de nuestro entorno y que, de hecho, nosotros estamos a la cola de Europa y con esta aprobación nos colocamos en la media europea de protección social en cuanto a rentas mínimas estatales que hay en nuestro entorno de Europa. Hay mucha lucha detrás de esta medida. Muchos partidos, organizaciones, colectivos, el 15M, que han estado detrás de esta medida y otras para que haya más justicia social en nuestro país. Es un momento que también es para felicitarnos y felicitar a todos esos colectivos que de tantos años han luchado por esta medida y otras parecidas que actúan contra la pobreza y que ahora más que nunca son muy necesarias. Hay algunos elementos que son totalmente evidentes. Esta medida reduce la pobreza, reduce la desigualdad y esto es una asignatura pendiente que tiene España. Hay muchos informes del Consejo Europeo y diferentes entidades, relatores de la ONU que han venido de nuestro país a hacer informes, que dicen que estábamos a la cola, que necesitábamos proteger mejor a nuestra gente. No hay una medida más patriota que esta que sea la de proteger a los que más lo necesitan para que puedan insertarse en la sociedad con una vida digna. El ingreso mínimo vital nace con ese espíritu, no dejar a nadie atrás. No es una prestación como las otras que existen porque aquí lo importante es que es un conjunto de políticas que están articuladas en torno a la prestación, de tal forma que se va a ayudar a los usuarios que la reciban a mejorar su empleabilidad, a mejorar su situación laboral para que las familias que no tengan empleo accedan a un empleo y para las familias que ya tienen un empleo pero es precario puedan mejorar su situación económica y laboral. Prácticamente esta medida va a erradicar la pobreza extrema y va a fomentar la participación de la ciudadanía, de toda esa ciudadanía en la vida social y económica de la que nunca han formado parte por estar tan excluidos socialmente y económicamente. Y además sienta las bases de un nuevo diseño de políticas de inclusión para España, focalizadas, evaluables y coordinadas, de tal forma que estamos ante el hito más importante social de nuestro país desde la aprobación en 2004-2006, creo recordar, de la ley de dependencia, de tal forma que para nosotros es un momento de felicitarnos y de pensar que sí se puede y que merece la pena estar en el gobierno de coalición para que estas políticas salgan adelante. Creemos que es momento de felicitarnos y estamos ansiosos porque esta medida empiece ya a llegar de verdad a los hogares para llenar neveras, que no es para otra cosa, que es para llenar neveras y para que la gente no tenga que estar pidiéndole un paquete de galletas al vecino, no tenga que estar haciendo colas en los repartos de alimentos, no tenga que estar solicitando ayudas para pagar un recibo de 20 euros de luz en los servicios sociales comunitarios. Esta medida ayuda doblemente también a todas esas entidades, ayuntamientos y colectivos sociales que se dedican a la ayuda social porque va a dar un impulso para que estas familias sean más independientes, tengan sus recursos propios, puedan gestionarse su dinero y a partir de ahí solo las entidades sociales y los ayuntamientos, los servicios comunitarios de los ayuntamientos puedan dedicarse en profundidad no tanto a ser meros emisores de ayudas sino a estudiar en profundidad a todas estas familias que pueden tener problemas adicionales, que siempre ocurre problemas adicionales a la pobreza y se puede hacer un trabajo mucho más especializado y mucho menos burocrático de tener que estar gestionando tantas ayudas. Evidentemente no se van a eliminar ninguna ayuda de los servicios sociales comunitarios pero sí que se van a poder especializar mucho más y que van a ser mucho más eficientes a la hora de saber que el resto de las familias de nuestra ciudad pues están teniendo ese tipo de ingresos que les garantiza lo mínimo. No creemos que haya una política mejor para este momento y me gustaría hacer para terminar una pequeña reflexión. Yo quiero un país en el que la gente tenga los servicios y los derechos mínimos garantizados. Yo quiero vivir en un país que cumpla con lo que casi todos los países del mundo han firmado que es la Carta Universal de los Derechos Humanos que dice que hay que garantizar una vida digna a todo el mundo. Pues con esta medida se está garantizando. Yo no quiero un país en el que no se cumpla lo que se firma como la Carta de los Derechos Humanos, como el artículo 41 de la Constitución Española y sí quiero un país en el que se garantice desde los poderes públicos, desde el gobierno, de coalición o desde el gobierno que sea, se garantice que todo el mundo tiene lo mínimo para poder vivir porque se achaca un poco que si se le va a dar dinero a la gente sin hacer nada. Mucha de esta gente, lo sé por experiencia propia, se parte la cara todos los días para buscar un empleo, se forma, hace locura e intenta sacar adelante a sus familias. Y la verdad, sinceramente, yo prefiero mil veces que se les dé este salario, este ingreso mínimo vital y que se les haga un plan de formación y de inclusión laboral mucho antes de que estén arrancando cables de cobre, trabajando por 400 euros explotados 14 horas, sin asegurar, arrancando alcantarillas para poder venderla en la chatarra y demás. Desde luego que esta medida tiene muchos elementos positivos, el económico, la reactivación del consumo interno, pero también socialmente está demostrado que donde se implementa este tipo de medidas, la salud mental y física de las personas más vulnerables mejora muchísimo. Esto es un paso adelante grandísimo, un salto de calidad en nuestro sistema de protección social para que a partir de ahora haya en nuestro país una protección mucho más garantizada y es una grandísima noticia y no podemos decir otra cosa, que hoy estamos muy contentos de que por fin esto sea una realidad. Muchas gracias.